Tuvabuyukustun y Aliterjens se volvieron a encontrar después de muchos años para un proyecto digital. Tras el polémico tráiler de la serie de televisión Yarn, Yogbus, Jibi, que se emitirá en Gain, se habló mucho del estreno celebrado anoche. El estilo transparente de Tuvabuyukustun en negro recibió una calificación de aprobado por parte de quienes lo vieron. Tuvabuyukustun y Aliterjens, que se encuentran entre los actores más populares y exitosos de Turquía, fueron de compañeros en una película muy popular hace años. En ese momento, el público apreció mucho la armonía entre Tuvabuyukustun y Aliterjens. Han pasado casi siete años desde Estambul KRNZ, y los productores, que se arremangaron para un nuevo proyecto, reunieron a este dúo nuevamente. Aliterjens y Tuvabuyukustun aparecieron frente a la cámara en la miserie Yarn, Yogbus, Jibi, que volverá a encontrarse con el público en una plataforma digital después de años. Ayer tuvo lugar el estreno de la serie Yarn, Yogbus, Jibi, protagonizada por Tuvabuyukustun y Aliterjens. Hubo una crisis de ruido en la serie, que se estrenará el 14 de febrero. El discurso de Tuvabuyukustun y Aliterjens quedó inconcluso. Las celebridades acudieron en masa al estreno de la serie Yarn, Yogbus, Jibi, protagonizada por Aliterjens y Tuvabuyukustun, que se transmitirá por Gain el 14 de febrero. En la noche a la que asistieron nombres como Sedabakan, Murat Boz, Virchakalai, las interrupciones vividas durante el discurso de los protagonistas provocaron tensión. Tuvabuyukustun y Aliterjens estaban nerviosos en el estreno. Hubo tensión en el estreno de la serie de televisión Mañana no hay manera, Jibi. Aliterjens y Tuvabuyukustun tuvieron dificultades para pronunciar un discurso entre la multitud. La conversación de los dos jugadores se vio interrumpida por el ruido. El malestar de Tuvabuyukustun y Aliterjens por la situación se reflejaba en sus rostros. Mientras que Bujukustun interpretará al personaje de Manolia en la serie, Aliterjens aparecerá como el experimentado periodista Hakan. Seguiremos las complejas relaciones de esta pareja. Como sabes, el tráiler de la serie causó gran revuelo en las redes sociales. La conversación sexual entre los dos personajes, y las escenas del tráiler llamaron mucho la atención. La serie, que fue muy apreciada y maravillada por algunos, también provocó reacciones en otros. Tuvabuyukustun y Aliterjens aparecieron anoche con toda su elegancia en el estreno de la serie Yarn, Yogbus, Jibi. Anoche tuvo lugar el estreno de la serie, que se emitirá el próximo 14 de febrero, día de San Valentín. La gala, a la que asistieron nombres ilustres y apoyaron a sus amigos, se convirtió oficialmente en un concurso de elegancia. El estilo de gala con el que vestía de negro la actriz protagonista, Tuvabuyukustun, fue despreciado por algunos y apreciado por otros. Tuvabuyukustun, quien prefirió un mini vestido negro con estilo corsé transparente, dejó su cabello abierto con ondas naturales, creando un look simple y elegante. Por supuesto, a algunas personas no les gustó nada este estilo, eso es diferente. Pero en general podemos decir que obtuvo una calificación aprobatoria. Por favor no olvides suscribirte a mi canal.